Pues ellos te mienten, no son inocentes, bebe esa bebida y disfruta de la vida, ve, ve el cuento que arda por dentro, ve, ve el cuento que arda por dentro, tú no destacas, solo eres del montón, lo finjas no saberlo, ve, ve el cuento, traganlo todo, ve, ve el cuento, traganlo todo, tú no destacas, solo eres del montón, lo finjas no saberlo.